Presidente, Antigua Espantolchín, Presidente, José Ángel Navarrete González, Presidente, Maciel Pablo Magana, Presidente, Miguel Ángel Mendoza Zacharias, Presidente, Alexander Mora Venancio, Presidente, Luis Ángel Navarrete Carrillo, Presidente, Jorge Ángel, Jorge Álvaro Estaba, Presidente, José Ángel Campos Cantor, Presidente, Giovanni Garindo Guerrero, presente Cosimani Guerrero de la Cruz, presente Humberto Ortiz Ramos, presente Eduardo Rodríguez Bello, presente Martín Getsemani Sánchez García, presente Juan Astruquillo González, presente José Eduardo Bartolo Tlatelma, presente Leonel Castro Barca, presente Miguel Ángel Hernández Martínez, presente Carlos Iván Ramírez Villarreal, presente Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, presente Bernardo Flores Acaraz, presente Abelardo Vázquez Pregintel, presente Porque vivos se los llevaron, vivos lo tenemos Todos somos a Yosinapa Todos somos a Yosinapa Todos somos a Yosinapa Todos somos a Yosinapa 10, 9, 18, 17, 16, 17, 14, 13, 12, 11, 13, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Justicia. Justicia, 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 Justicia.